Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? En este video les voy a enseñar cómo descargar Google Chrome. Cuando tenemos una computadora nueva o que recién se formateó y reinstalamos todo el sistema operativo por completo, siempre va a haber un navegador de Internet instalado de manera predeterminada, que en el caso de Windows 11 y de Windows 10 es Microsoft Edge. En el caso de Windows 7 y Windows 8 puede ser Internet Explorer, pero el caso es de que identifiques el navegador, ya sea el de Microsoft Edge o el de Internet Explorer, le damos doble clic y en la barra de direcciones, en la parte superior donde puedes ver que aparece como una especie de una lupita, ahí escribimos la dirección www.google.com diagonal Chrome y presionamos la tecla Enter y nos va a mandar a la página de Google Chrome para descargar el navegador de Google Chrome y vamos a encontrar el botón de descargar Chrome, le damos un clic y en la parte superior derecha nos va a aparecer el gestor de descargas, ahí lo pueden ver, y simplemente le hacemos clic en abrir archivo, se va a oscurecer la pantalla y nos va a preguntar ¿quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? y vemos que el editor comprobado es Google, entonces le decimos que sí y va a comenzar a hacer lo que es la descarga y comenzar a hacer lo que es la instalación, descargando, dependiendo de tu velocidad de internet puede ser rápido o puede demorar unos cuantos segundos, aquí vemos que le está demorando un poco la descarga, puede variar dependiendo de tu velocidad de internet y se ha completado la descarga, esperando para instalar, está haciendo la instalación, realmente es algo rápido, instalando y listo, ya terminó de hacer la instalación de Google Chrome, así es como luce Google Chrome, dice configura tu navegador con unos sencillos pasos, personaliza Chrome, tienes aquí la opción de empezar, ya utilizas Chrome, inicia sesión, tenemos la pestaña en la parte superior que nos da la bienvenida, tenemos el botón para nueva pestaña, luego tenemos el botón de minimizar, el botón de restaurar y el botón de cerrar, tenemos el botón de irnos a hacer clic para retroceder a una página anterior, luego para avanzar a una página, el de actualizar y la barra donde colocamos las direcciones de internet, en este caso podemos irnos a google.com y aquí podemos ver personaliza Chrome, empezar y observa que podemos añadir marcadores a tus aplicaciones de Google favoritas, Gmail, YouTube y Google Maps que van a aparecer en esta parte de arriba de los marcadores y siguiente, podemos escoger algún fondo en especial, yo voy a escoger este de horizontal, siguiente y nos pregunta que si queremos establecer Google Chrome como navegador predeterminado, le hacemos clic en elegir como predeterminado, aquí nos va a abrir lo que son las aplicaciones predeterminadas y aquí en las aplicaciones predeterminadas nos desplazamos hacia abajo y vamos a encontrar aquí a Google Chrome y observen que establecer los tipos de archivo predeterminados o estos vínculos y aquí le vamos a hacer en establecer como predeterminado y observen que ya se va a abrir de forma predeterminada con Google Chrome. Ahora nos vamos a regresar a Google Chrome y nos dice inicia sesión y activa la sincronización para obtener tus marcadores, contraseñas y mucho más en todos tus dispositivos móviles, bueno en todos tus dispositivos. Tu Chrome siempre contigo y aquí es cuestión de darle continuar y nos va a pedir lo que es el correo electrónico, es cuestión de que tú pongas tu correo electrónico y tu contraseña. Aquí yo ya puse mi correo electrónico, voy a poner mi contraseña y observa como aquí la cuestión de los marcadores va a cambiar una vez que ingrese mi contraseña y le doy clic en siguiente y aquí yo ingrese mi contraseña, le doy clic en siguiente y si acepto y observen como los marcadores ya cambiaron, que era la configuración que yo tenía anteriormente y todas las pestañas que se abrieron, simplemente aquí ahorita las voy a cerrar y listo, así es como se instala Google Chrome y de nuevo les quiero mencionar algunas de las partes de Google Chrome para el próximo video que quede un poquito más claro. Aquí tenemos lo que es el título de la pestaña, si aquí yo entro a www.google.com aquí en esta pestaña nos va a poner el título de la página que estamos visitando luego tenemos aquí el botón de más para abrir una nueva pestaña aquí en este caso puedo abrir por ejemplo hotmail.com y así puedo estar abriendo diferentes pestañas luego a la derecha tenemos este símbolo que aparece hacia abajo y nos va a abrir lo que son las páginas cerradas anteriormente y las pestañas abiertas luego tenemos el botón de minimizar luego tenemos el botón de restaurar para hacer la ventana más chica o bien de maximizar para que esté en pantalla completa luego tengo el botón de cerrar y del lado izquierdo tenemos la flecha para retroceder a la página anterior que en este caso es una página en blanco luego tenemos la fecha para avanzar a la siguiente página que en este caso es la página de outlook.com luego tenemos la opción de cargar de nuevo la página tenemos la opción de abrir la página principal que en este caso es una página en blanco luego tenemos la barra de direcciones que es donde escribimos las direcciones de páginas de internet a las que queremos visitar como por ejemplo facebook.com ahí es donde escribimos las direcciones de las páginas a las que queremos visitar luego tenemos las diferentes extensiones que podemos instalar en el navegador en unos próximos videos hablaremos de las extensiones para que te sirven y que extensiones te recomiendo luego tenemos aquí la imagen de perfil de que esto significa que inicie sesión con mi correo y estoy sincronizando lo que estoy viendo en mi computadora y lo que estoy visitando en mi dispositivo móvil después tenemos el botón de más opciones o bueno personaliza y controla google chrome y tenemos nueva pestaña, nueva ventana y observa que a la derecha tenemos aquí los atajos del teclado control T para una nueva pestaña tenemos control N para una nueva ventana para la ventana de incógnito control mayúsculas N para ver el historial de las páginas visitadas las descargas, los marcadores aquí pueden ver todos los marcadores que yo tengo agregados tenemos la opción de imprimir, enviar, buscar, más herramientas y configuración, ayuda y salir más adelante vamos a ver todas las opciones de configuración y lo que te recomiendo configurar en google chrome bien pues espero que este video te haya sido de utilidad si tienes alguna duda, comentario o sugerencia por favor déjala debajo del video y trataré de responderte a la brevedad posible gracias y hasta la próxima